Este sábado, mucha música y talento en Trampolín a la Champa. Puro sentimiento, Ana Kohler. Siqui, 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 va meneando. Siqui, 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 la cintura se parará. Además, Julián Osamón. Pero él no estaba preparado para esto. Un día en la puerta cuando era chica. Día, ¿por qué hablas tanto? Ejo. ¡Ejo! ¡Ejo, co! ¡Ejo, co! ¡Ejo, co, co! ¡Ejo, co, co! El tío Lizurataz de Tú a Tú con Melisa Club. ¿Tú viste, parece, una diferencia con tu pareja? Tomamos decisiones precipitadas y, pucha, pues, eso es lo que pasó. Perdón, ¿es tomamos o tomé? Tomé. Y también, Aprendo en mi gato. Primera palabra, escuchen. Bueno, oye, ¿qué te pasa? JB en ATV. Este sábado, después de Marimar, ¡enciende la magia!